Fortuna y blanco, un vera, stilaticus otselis. Vento es un legítimo, son de capitano. Pues nos hemos ido hasta Lugo para ver lo que ya se ha bautizado como el éxio Homo Gallego. Dos vecinos han restaurado un retablo de la iglesia de San Juan de Alto y les han llovido las críticas. El obispado dice que es una chapuza y que no estaba autorizado. A ver ustedes qué les parece. Ahí donde lo ven, con su violeta y su rojo intenso, este retablo es del siglo XVIII, un barroco llevado al extremo gracias a las manos de dos artistas. Lo voy a intentar restaurar yo, porque incluso hay algunas piezas que he restaurado hace ocho años. José, con ayuda de su primo, restauró el retablo como terapia contra la esclerosis múltiple que padece. Su intención era buena. Dice que para elegir los colores tomó referencias de un retablo similar situado a tres kilómetros. No hay ninguna foto para saber el color, dónde estaba situado. Nada, nada, nada. Esto sobrepasado está con un nervioso y encima los nervios le atacan la enfermedad y ya esto se desbordó mucho, de verdad que sí. El obispado ha dicho que es espantoso y califica de chapuza la restauración de José y de su primo. Pero lo cierto es que el retablo estuvo 20 años abandonado en la finca de un vecino del pueblo tras una obra en la iglesia. Esa pieza la iglesia se tuvo que restaurar totalmente porque llovía en ella incluso. Tuvieron que ponerle el tejado y ese altar menor lo sacaron para afuera. Estaba en un alpendre de un vecino. Para mí, yo lo veo bien. Algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal, pero eso, a gusto de todo y nunca llueve. El retablo gusta a muchos en el pueblo y ojo porque ya han comenzado a llegar los primeros visitantes foráneos. Nos picó la curiosidad y resulta que está cerrado. Venimos de miedo. ¿Cómo te queda? A nadie se le escapa que el caso se parece bastante a este otro. No. En 2012, la restauración de Cecilia de Estecceomo puso a Borja en el mapa y también en los planes de muchos turistas. La visita era casi obligada. Una restauración que, aún saliendo mal, fue todo un exitazo. Visitas a un euro y un marketing brutal que superó el tema de las camisetas y llegó incluso hasta el etiquetado de botellas. Ahora nos conocen ya, total. Pese a todo, su autora se llevó un disgusto y de los grandes. Si yo he pecado por pintarlo, pido perdón. Pido perdón, pero lo he hecho con muy buena intención. Los restauradores de este retablo primero reconstruyeron las partes dañadas de la madera y después pintaron. Un trabajo muy bien hecho mantienen. Un trabajo que les ha costado 600 euros y muchas críticas.